¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero es el canal! ¡Legando! ¡Se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, entra! ¡Corre! Y ya puedes entrar, tío, también. Voy de Moco Verde. Hoy voy de Moco Verde. A ver si aparece Poli. Me haría muchísima gracia que apareciera Poli por aquí, chaval. Ven y lo veo. Buscando a Pa. Solo estoy por llamarle la atención, pero bueno. ¡Uy, hoy estoy más activo, eh! Huele. Bueno, vale. ¡Bushan de ojos cerrados! ¡Mira! ¡Habedito! ¡Bushan está con los ojos cerrados, menos! ¡Qué cojones! No me gusta. Eso significa que no le hace falta ver. ¡Ya! Pero está con los ojos cerrados. ¡Túcasen los huevos! ¡Que es increíble! ¡Le va! ¡Es posible que me vea justo algo. ¡Es mío! ¡Merda! ¡Es verdad que aquí nos podemos tocar! ¡Sí! ¡Siempre me tire! ¡Claro! ¡Pero cuando arrancas! ¡Es el roper de todo! ¡Vale, ya me encargo yo de ellos! ¡Es la partida de la partida! ¡Es la partida de Sion! ¡No me juegas tú! ¡No! ¡Esta es una contra! ¡Son tres, eh! ¡Bueno, están más muertos estos tíos! ¡Vas jugando a la luna! ¡Yú! ¡Están muertos, chaval! ¡Están muertísimos! ¡Están muertísimos! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala! ¡Venga! ¡Afuera! Voy a jugar un dos contra uno. ¡Ah, caray! ¡Ahora venís! ¡Ah, que sí! ¡Bambesito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me quitaron el arma misteriosa! ¡Guau! ¡Guau, tío! ¡Me van a matar! ¡Hijo puta! ¡Upa! ¡Eh! ¡Este tío, hasta me vas! ¡Esto es tu partida! ¡Le digo ahora por ir mal! ¡Entonces el problema de la descarga! ¡No puedes! ¡Tienes poca potencia de subida! ¡Pero si la descarga falla ya te puedes olvidar de ver las cosas! ¡Puedes marearlos! ¡Espera! ¡Hostia! ¡Reviante total! ¡Qué esquivada! ¡Qué esquivada! ¡Están despertando, eh! ¡Cuidado! ¡Qué me da si gano! 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 ¡No! ¡No tengo! ¡Bueno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bueno! ¡Me ha pillado el otro! ¡Hijo de puta! ¡Me hago la primera partida! ¡Lo loco! ¡Venga! Puto Buzhan Cuidado Se escapó, eh Bueno, mató a Buzhan A la foto Yo no sé si va a morir, pero bueno Sé que voy a aguantarles el tirón Levantamos bien, levantamos bien ¿Dónde está el arma, tío? Yo creo que más rápido que esto no puedo atacar Allí Bueno, que le gano, espera, espera Sí, sí que le voy a ganar Ahora un bailecito ahí en el aire Está muerta Está muertísima Está más muerta que muertita Me acabo de cargar yo a todo el puto equipo Bueno, no me voy a... No me voy a... Vale Cuidado Merda Es la última, tío Es la última Por Dios Se ha quedado pillado Cago en la puta Cómo reventé, chaval Cuánto caos He pillado Ey, te lo hice, de los caos No, eso sí lo hice, lo sabía Vale, voy a un street coat ahora O te va Sí, o juega uno o juega dos Que yo voy a reiniciar el internet Y voy a desconectar el Discord también Y voy a reiniciarlo todo Es que tienes el ordenador Que si no tienes SSD lo vas a matar ¿Por qué manía con la SSD? Que no le hacía falta Cuando lo pruebo vas a decir Bueno, me hacía falta Bueno, salgo de aquí Vale Casi la lío, chaval Casi la lío Bueno, venga, va A ganar ¡Vamos! Venga ¡Vamos! Que estoy bastante más despierto Y voy a reventar Joder Ni de coño ¡Uy! Necesito la otra arma A mí Uy No sabía que podía hacer esos Esos tres Que estoy aprendiendo Alguien encontró a Folly Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Lobito. Bienvenido, lobito. Bueno, hablando de lobito, aquí tenemos un lobito. ¡Ah! ¡Que lo puedo reventar! ¡Tiene que lo puedo reventar! ¡Ya no puedo ver! ¡Ven aquí! ¡Me tienes encima! Vale. Y le bailamos aquí encima. Hay que ver la palza en mitad. La palmesita. ¡Hostia! Que cae muy mal. Es que tengo que ganar tres estricos. Y ya que a Yago le va más la conexión, que no sé qué carajo le pasa. Es que no tenemos fibra. ¡Olé! Y ahora el piqui piqui. Vale. Yago, ¿qué? Intenta ver. Intenta ver mi falsidad. Estaba en mucha caña antes. Es que se bloquea, tío. Llega un punto en el que la DSL se bloquea. Es que estuve con el canal de OV todo el rato y entonces... Llega un momento en el que se carja. No, pero lo que puedes hacer, ¿sabes qué es? Bueno, te silenciado del todo y no te cargas. No deberías. Que yo sepa. Toma. ¿Estás viendo? Sí. ¡Oh! Bueno, esto es una guerra. Esto es la guerra, chaval. Esto es la guerra. Bien. Uno, uno. Y uno, uno. Si estábamos dos, uno. Una vida en una vida. Ya, pero antes tenía dos vidas. Cuidado. Vamos. Vamos. Ya llegó un momento que me pasó a mí en los juegos estos de strikeout uno contra uno. Que ya dejaron de tocarme rivales tan fáciles, ¿eh? ¡Lace un arma! Ahora sí. ¡Uy! Vale. Acabemos esto. ¡Uy! No quiero acabar de aquí, me da pena. ¡Cabrón! ¡Qué mal. Muy buena esa. Vale. ¿Quieres que juegue otra más? ¿O quieres intentar местar? Ya. Soy el moco verde otra vez Vamos chicos, vamos 69 69 victorias, pero ¿Somos locos o qué? En grupo Este tío tiene una dificultad Y eso son las pistolas Que por el resto más o menos va todo bien Vale, pambisito, vamos No sé por qué me puse con la cabeza Con el pambisito ¿Y hago? ¿Y hago? Va mal, ¿no? Entonces ahora has caído Me hago otro partido de esas chulas No sé por qué me van mal ahora Antes hoy a la mañana me ha hecho estupendo Sí, pero a la mañana no debe de haber tanta gente Andando en internet A mí es cuando miro mi teléfono Con la red de... ¿Cómo es? Con la red de... O sea, con la DSL me pone Que en la red de entrada son 65 metros Mira, escucha Dime Voy a... Voy a probar... Desconectar internet Y si sigue en la red de entrada Pues te vas a perder la partida Sí De igual Queda mi mirada esta A ver si de caso ya... Estoy tocando mucho los huevos, eh Merda Ahora me voy a acabar agarrándole a mí Puah Puah, 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 puah No debería Está puesto para que si alguien tiene poca potencia Que también vaya Bueno, van a sufrir los dos, eh Voy a sufrir yo muchísimo Pero ellos más Y se la salva Pero bueno Pero bueno ¿Cómo te salvas eso? Para afuera Vamos Le estoy tocando mucho los narices, tío No me digas que no Yo mejoro mucho en el... En el juego, eh Bueno Y que por... Por eso es que no se ha tocado la nariz ¡Hasta la nariz! ¡Merda! ¡Se está andando un trigger! ¡Qué gilipollas! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué estoy jugando de puta madre? Ahí está. El botbar está prácticamente muerto, tío. Bien, cargate a botbar, cargate a botbar, adelantense que resucite el otro. Ahí está, bien, 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 bien. Bien, pilla el arma. Estoy muy malo con esta arma. Voy a ir por la otra. Mi manera de jugar no es la misma que la tuya, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Has muerto, chiste. Venga. Otra partida más en solitario a reventar. Ahora no tienes a bot, barre. No se da la cuenta, ¿no? ¡Qué bot! ¡Oh, tío! ¡Loco acabo de ser! ¡Ahí estamos, joder! ¡Vamos! Y yo solo... ¿Cómo? Solo 15 años. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menuda victoria, chaval! Me acabo de hacer yo solo. ¡Eh! ¿Desconfiabas de Josie de Galicia? ¡Eh, Yago! ¡Sí! ¿Vas a jugar... ¿Vas a cargar otro? ¡Tío! Se me acaba de meter... Se me acaba de meter uno. Lo siento, chico. A ver. ¿Dónde está este hombre? ¿Qué? ¡Que se me metió uno! ¿Y qué? Espera, ¿dónde está este tío? ¿Pero qué quieres hacer? Se me está metiendo... Vale. Bien. ¡Joder, tío! ¡Es que se me mete! ¡Se me mete! ¡Es que no puede ser así! ¿Dónde está este que estaba llorando? ¡Muy bien! ¡Déjalo! ¡Meterte! ¡Tío! ¡Es que se me mete de golpe! ¡Se me mete de golpe! ¡No puede ser! ¡Te quito el sitio! ¡Que avise antes por el chat! ¡Dios! ¡Que no me...! Vale, que sé que... Vale, que no se enfade. ¿Pero se te unió la partida o qué? ¡Claro! ¡Se metió en la partida! ¡Bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Aguanta las rayas en verde! ¡Aguanta las rayas en verde! ¡Bien! ¡Bien, bien! Por encima del centro. ¡Hostia! Por favor, al lado no le va. ¡Mitad del campo, Diago! ¡Mitad del campo! ¡Para cada uno! Bueno, a mí me deberían de dejar más porque los ataques míos son super largos. ¡Quédate con la mitad! ¡He dicho que te quedes con la mitad! ¡Ah! Yo pierdo muchísimo... Perdo mucho ataque porque no quiero darte. ¡Hostia! Buenísimo. Si, al final por la base acaban llevando los tres. ¡Hostia! Están cayendo un poco pa' mía. ¡Oh, Dios! Subí muchísimo de niveles, Diago. Ahora a la gente normal ya no me da miedo. ¡Todo! ¡Halo! 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 ¡Merda! ¡No puedo! ¡No! Este tío no va a poder nada. ¡Ups! Ahora te puedes acercar un poco a mi, que no ando tanto a tu programa. Mierda. Todo tuyo, mira, mira, eh. Oh mierda, te vienes. Vale. Si juntamos nuestras cualidades, no nos pueden ganar. Bueno, si está el otro muerto. Hostia, mierda. Tú no ves lo que hago. Yo entro y salgo. Yo entro y le hago un saltito, un saltito. Aquí, vamos. Joder. Mierda. Hostia, qué tirajo. A ver, ¿qué hay? A ver. Vale, ahora... En la siguiente te metemos, vale. En el pambisito. ¿Qué campaña con el pambisito? Si me ha pegado el puto pambisito. Hostia. Es una mierda. No. Me... Vale, Gerai, venga, anda. Vamos. Ahora sí puedes entrar. Toma, por fin ganamos con Mirage. Yago. En 1.319. Tal que nos vamos a dejar entrar a la gente. Anda. Valió a secorde. O puede ser. ¿Qué cojones? ¡No me va! ¡Castón! 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 ¿A quién le quieres una idea? ¡Claro! Venga, ahora sí puedes entrar. Yo, yo estoy bien, sí. ¿Por qué lo preguntas? ¡Geray! ¡Sí! ¡Rugger! A ver si viene el Pambisitor. ¡Joder, con el Pambisitor! ¡Rugger era bueno, eh! No recuerdo, ¿verdad? No recuerdo. A ver si nos hace caso. Mmm, aún me falta un poquito de pasta para poder comprar a alguien. Vale. Por lo menos la gente se preocupa más que otra gente, tío. Ahí viene. Eh... El... Mapa... Tien... Tienes... 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 ¡Uyyyy! ¿Te acuerdas de este? Vale... Pues nada, toca... ¡Multipro! ¡Multipro! ¡Uyyy! 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 ¡Vale a girar su main! ¡Vale a girar su main! ¡Vale a girar su main! ¡No nos va a crujir! ¡No nos va a crujir! ¡Venga! ¡Puede ser pa... Pa que le des! ¡Puede ser pa hoy! ¡Joder! ¡Puede ser pa hoy! ¡Dale! ¡Si! A ver... ¿Qué está haciendo aquí? ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Nega! ¡Uyyy! ¡Uyyy! Bueno... ¿Pero cómo consiguió el borde? ¡Ah mira! ¡El rogerizo tiene el marco dorado y Onix... ¡Diapante o...! ¡Si! ¡Pero cómo llegas hasta eso! ¡Pero yo hasta ahí no sé yo! ¡Ni pa joder idea! ¡A lo mejor! Creo que lo tienes que comprar, eh! ¡Os vais a cagar en todo! ¡Ja! ¡Ahora no... ¡No voy a tener paciencia con ninguno! ¡Ja! ¡Jago! ¡Tú vas a ser primero en morir! ¡Que lo sepas! ¡Jejeje! ¡Hostia! ¡Hostia! Ostia... ¡Eh! ¡Eh! Que éste se mueve! ¡Móvete! ¡Vamos! Ah... ¡Está... ¡Está AFK! ¡Mierda! Tenemos a 1 AFK ¡Merda! Pues estaba feca Pues ya no está feca Ahora está destrozada ¡Pumba! Te lo dije Te lo ibas a llevar Venga acá Me he perdido ¡Hostia! Vale Esa es buena ¡Oye, hijos de puta! La lancé yo Me tiré un golpe Y me la comí yo Igualmente No puede ser Yo voy a entrar A ver, Miku Merva Bueno Bueno Qué hostia Lucha de gallego ¿Eh, Thiago? Esta arma es una mierda Nooo, se le desconecta otra vez No es la persona que se le desconecta seguido Quemadura de tercer grado ¡Hostia! ¡Yago no grita hoy! ¿Qué le pasa a Yago? Yo no grito Chicos A Yago le dio Un pataduz ¿Por qué no está gritando? ¿Quién es eso? Ahora me está lagando un poco ¡Merda! Estoy... ¡Buah! Estamos todos igualadísimos ¡Cabrón! ¡Qué piensa por mí, cabrón! Vas a palmar, Yago Eso te lo digo yo Ahora... ¡Hostia! ¡Qué cabronazo! ¿Viste cómo me la jugo? ¡Te la jugué yo! ¡Soy yo! ¡No! ¡Me la jugó él! ¡El Gnas! ¡Que me tiró la lanza! ¡Merda! Estoy muerto Te quería matar a ti ¡Merda! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Nash! ¡Nash! ¡Hasta que yucada! Ahora va a Yago Gana Solo falta eso ¡Buah! ¡No! Te va a enseñar el tú ¿Ves tú? Se sabe todo el tú ¿Cómo es el hilo? ¡Joder! Se nos ha caído uno ¡Buah! ¡No! ¡Extremo! Voy a meter uno más Por si os caso Metemos como si我xera A best forma que tu visitas ¡Eh! No, no, no Que lo meto Pero si se quiere meter Se tiene que ir ¡Jas! Elegido Asuri Asuri y las vacas Me cago en la puta Cuidado con Asuri Que es un CPU Hostia ¿Quién tiene el mismo que yo? Ah vale, se lo cogeo el otro ¿Quién es? Me hallago No la llaga ¿Me vas a hacer una llaga? Mira, ¿ves? Lo que yo te decía Que no podías meter a otro Que son cuatro Estamos en el mismo sitio No nos damos cinco Somos cuatro, somos lo mismo Entra uno más Pero no está puesto Hostia Esto es una mierda La capogos Pues tiene que reclamar Hay que reclamar más No puede ser que no tengamos fibra Tiene que haber por ley Tiene que haber por ley El decreto de que se ponga la fibra En todos lados Mucha agenda 2020 Mucha agenda 2030 Y mucha gilipollez Pero nada de nada Dijeron que le iban a poner este año Ya veo Ah, que yo tengo tres vidas Joder Hostia, el bot, chaval Hostia, el bot, chaval Me ha mandado a quinto A quinto, cangrejo Es increíble Que el juego en el mar Y a ti perfectamente Es que, ya hago A mi me tienen que dar 20 megas mínimo Y no me los dan Cuando me los dan Punten a la puta madre Pero mira Se acabó Dato Me voy A mi me ¿Eh? Merda Voy a esperar aquí Dentro de un momento ¿Vale? Volver dentro de un momento Esto es Es que Joder Está muerta La pambisita Lucha de escuadras Me cago en la vida Joder Me está poniendo a caldo Me está poniendo a caldo Bueno Toma ¿Qué cojones Se acabó de hacer? ¿Lol? ¿Qué cojones? Menuda manera de ganar Vale Ya estoy Jago Te perdiste en la victoria No sé cómo coño Lo trampeé Pero lo trampeé Y lo mandé al cacuote No sabes lo que hice Le hice un golpe Hacia arriba Yo me subí Conseguí subirme A la pared Se metió aquí otra vez No No es el mismo Es el valiente Ah Es el var Buah No estuvo mal Me cago la vida Artemis Artemis Uy Teros Esto no tiene que soportar De esta hora Buah Quédate con el minuto 30 En directo No sé ni cómo Quiste eso Uy Puto teros Me cago en Puta madre En este mapa Yo soy un poco cabrón Porque si me voy a las horas Hostia Te la has comido tú mismo Que bueno Mira tu voz elegido Mira tu voz elegido Donde está Está aquí Tocando la nariz Cabrón Me ha matado Cabronazo Pinche huevo Mátalo Ahí está Eso es Que es un regalo Tiago No pude dar Un regalo Hola guapísimo Hasta luego guapísimo A los tres A los tres A los tres otra vez Y el bot El bot es más tonto Y no nada Ahora te va bien Porque estoy con datos Porque estoy con datos Es que los Tampoco no son una buzaba Y con datos Si está estable La cobertura Está bien Es que en Galicia Los sitios que no tienen fibra Va a ser la única manera Datos ilimitados Y ya está Y la compañía donde estoy yo Necesitas Tener la tarifa De 600 megas Para tenerlas ilimitadas Por 19 euros más Carajo Es listo el bot Un artemis de mierda Joder Uy Que viene el bot Ahí van los tres Otra vez Uff Hostia Que cabrón Me ha pillado Pero yo con todas las masas En la mano En la mano En las masas Me llevo con las En la mano En las masas Oh cabrón Este estás bailando No le bailes Anda Ya vos dejas que Se te acerque Ahí Ahí está Ahora sí Ahí está Y si estuviera mirando En directo Para escuchar lo que estoy diciendo Le llega tarde Buah Lo reventaste Un golpe más Se lo revienta Ven Ey Hola ¿Qué pasó compañero? Valiente Tú eres este Tú eres Roger Sí Oye ¿Cómo coño te gané antes? Me quedé sin salto ¿Qué? Me quedé sin salto Ya Pero yo dije Joder ¿Qué cojones? Se acabo de hacer Para que no caiga Y además Yo pude saltar No tengo ni idea Porque te quería rematar Y te remate yo a ti Sí ¿Quieres que me ponga Yumiko? Uuuh Espera Me voy a poner Yumiko ¿Dónde está Yumiko? ¿Yumika? Ah, me ha quitado el blanco Bueno Pues yo voy de... Yago Yumiko Yago Yumiko Un triple Yumiko Venga va Hostia Uy, esto va a ser una explosión ¿Y quién será? Bueno, si es Yumiko Me asco Este tío quiere matar A las tres Yumikos ¿Qué? ¿Qué? ¿Te tienes que meter en el...? ¿O eres de móvil? Sí, en... Claro Ah ¿Y te gusta? ¿Cómo va el juego en...? No puedes tener amigos No No me gusta porque no puedes tener amigos No No Por el momento Si no son... Si son de ordenador No puedes Ah, no Yo juego Bajo la mente C4 Yo sé que soy a ti Claro, puedes jugar Pero a mí me laguea muchísimo O sea Sin hacerle muchas cosas Laguea Es que, tío En el ordenador Tira de... Hostia El bot Hostia El bot ¿Lo viste? Hijo de puta Se pone a bailar Qué puta guarra Poneja Yumiko Blanco Yumiko Ala Ala Caca de vaca Ala Ala No lo he visto El Yumiko tiene muy buen ataque Yo no me gusta este Chac Uy Todos contra el canon Todos contra el canon Tatito 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 Me estoy liando con tanta Yumiko Encima Nos estáis liando un poco Sí Puto botes Mierda Uff No 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 Uy Que te te pillo el pelo Mierda Y me da a mí Mierda Estoy más muerto que muertito chicos Hijo al Pelo Puto bot El bot está superactivo Este sí está superactivo me acabo de descargar bien ahora este es que es tan elegido mira como baila mira como baila no soy capaz de quitarme esa puta palabra igual que el que lo da tardará un rato en quitarse hostia doble ataque triple ataque cuadro de ataque tu 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 uy hostia hostia que hijo de puta te ha matado el bote mierda está muy activo de dios es duro una cosa una cosa tu sabes el rockeleague actualizan hoy el rockeleague no 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 si actualizan hoy no se si actualizan hoy o mañana la temporada termina hoy no sé no juego al rockeleague por no sé pero bueno además ya vi filtrado creo que el coche y me da la sensación de que está guapísimo creo creo que es el coche pero no lo sé oh wow ahora sí que está pegando de verdad yo creo que ese nos pega a nos oh te lo has cargado a ver otro que tengamos todos tenéis a Lord Rax Lord déjame cambiar el color Lord Rax Lord Rax Jacob lo tienes bueno me gustaría poder elegir el bot yo soy el amarillo vale yo soy el amarillo y hago es el normal hostia val val manda mucho por saco val val hay que mandarme una petición de esto de amistad en google hostia ahora ahora la partida está yendo super rápido joder que velocidad coño que está pasando aquí uff tan rápido viste como da por saco al aval tío porque no es valiente putos combos hace la cabrona me acabo de safar y no hace el combo es que estamos todos con el mismo ataque mierda cabrón es un cabrón yago que lo sepas sabe que voy a ir a por ti cabrón me ha vuelto a coger me cago en la puta verga coño hostia bueno mi mejor ataque y mi peor defensa no y me quedo sin arma y me quedo sin bueno si tu que eres al final el azul o el amarillo yago si tienes los nombres arriba yo soy el amarillo pero que no me aparecen que le tengo que le tengo que hacer para que salgan si pero hazlo porque no tengas que no tengas que utilizar la tecla que partan directamente encima de los nombres de los jugadores yo ya me he olvidado de darle al tabulador crele pero el tabulador se ve cuando yo te compartí el juego yo estoy muy acostumbrado que tengan arriba a la derecha el nombre sin tabular ya al ser que tabular no pierdes el segundo puta ven aquí ven aquí pero ya estás muertito toma toma no 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 es eso es un puto asco tío que asco el bot que intenté volver a y a la de antes es un poco más, oleee hasta luego, bot ah, que tiene otra vez me queda una vida tiene una bomba en la mano si ostiaaa vuala vuala, vuala el bot bueno me revento uno para uno me gana lo peor es que, te tira el arma y va a puño solo y con los puños revienta es que es mas peligroso con puños que con arma es que nadie sabe cuando ponen el paso estoy mirando aqui pero no lo ponen madre mia chaval venga yo voy a hacer esto seguir mis pasos ostia si tu tomas todo uy uy quien se fue por las ramas a ver quien se toma ya ademas van a poner un mapa de mierda bueno teros teros cocotero jaja preparado 3 2 1 brawl este me lo compre el otro dia y me gusto ah el anillo que tengo por con el perfil en el anillo ese de oro se consigue subiendo de competitivo ahora si pero con pero yo no se donde estoy tu estas en plata joder cabron hijo de puta pensaba que era que era el bot y eres tu que hijo de tu puta madre cabron voy a por ti estas muerto cabron a ver que se me va a aportiago me cago en la puta matarlo aportiago tu tu eres el siguiente venga cabron tienes un coheten en trasero eh jagu hijo de tu madre y ahora vienes a por mi cabron madre mía estas enfrentando moscas chaval no 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 ya la he vuelto liado yo yo bien mientras que jagu no me mate que cabron que cabron no sabia que hago te amo una mano vos mata jagu hijo de madre bueno bueno nos acaban de poner de patitas en la calle los dos te va a cargar al bote este tío yo estoy pa'l pa'l arrastre eh yo estoy pa'l arrastre puto es como se hace el puto bote mierda tío si es que si tocas el suelo sabes una cosa si tocas el suelo varias veces puedes atacar otra vez el mismo ataque no lo sabias no te dan en el aire y puedes volver a hacer al ataque pero me pillo mal en la mia la esta cargase al bot que mapa es este coño este mapa es un poco raro pero bueno es una mierda a mi me gusta eh un poco toca huevo cuidado que te uy que gana el bot espérate que gana el bot espérate que gana el bot espérate que gana el bot el bot tiene dos vidas y es solo una ya y el bot no es trenco viste como la lio es un elegido viste como la lio mi ma pero eso debe de estar cogido de un jugador de verdad eh que cabrón mira como se la lio sabe un truco para liar la la partida ostia no es trenco eh no no ahora te va a lanzar algo que cojones acabo de hacer oh vale vale pensaba que se mataba buaaaa pues si que tiene nivel me cago en la puta chaval oh 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 hasta luego maricarme se te ha liao me tira el arma sin mirarme tío pero que hacks son estos es que sin el arma había mucho mas que con arma tío es lo que me jode los putos bots como te lo haces aparente te.. te.. te amonta pero vamos uuuh chaval puto bot de mierda tío bueno 10 minutos mas vale por ahi mas o menos de directo eh uuuh yo me voy a yo me voy a por un personaje donde esta el personaje Canación ? ISAIA no 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 vosotros seguid en en aleatorio hazme caso siguen en aleatorio porque yo pa.. yo estoy palmando seguido necesito una salida Necesito una puta salida de edad de una santa vez Uy, ese mapa te gusta, eh A ver, por Dios, tengo que ganar una partida Eh, a mí, pero Sí que está cambiando, eh El marco, yo creo que nos cambia, ¿no? Y que al principio era de otro color Por lo menos era de otro color ¿Este es el bot? Ah, no Uy ¿Quién es el bot? Uy, 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 uy No quiere decirnos nada, a ver Se ha silenciado para nos decir lo que está pensando Hostia, el bot, chaval Me está tocando las narices Con este tío, sí que, contra el bot Hostia No Lo activé y no le dais Buah, chaval, como está tocando las narices el bot Está subiendo muchísimo Ya, ya he perdido Yo creo que los bots Sabes lo que estoy pensando, Yago Que los bots, a medida que juegas en el día Te aprendes Hostia, eh, eh, ¿dónde estoy? ¿Tú crees? Porque esto se puso, esto se puso un, de verdad Y no le doy Muñata, no le doy Buah, buah, buah Que yo con este no tengo tantísimo nivel Buah, me está riendo bien, eh Uy, yo tengo ganas de quitarme al bot encima, eh No, no le doy una en esta partida, tío No le doy una en esta partida Y ahora me acabo de joder el bot otra vez a mí Su puta madre En serio No, ya quedo de culo en este partido Oh Que te vale lo de lanzar los objetos, ¿sí o no? ¡Cara, coño! Dime la verdad ¿Te vale o no te vale? Bueno Yo diría que sí, eh Que mejoras muchísimo La que me pago, te La que me pago, te Hostia, que cojones ha acabado Me estoy intentando autodepender de alguna manera ¿A quién mate? A roger Uy, ya hago Uy, ya hago El borde se ha suicidado solo Ya Ya hago un bailecito Un bailecito antes Bailecito ¡Hijo de tu madre! Ven aquí Que te mato Y yo voy a ser igual que el bot Tocar las narices Sin arma Bueno, vale Eh, cabrón Toma ¿Por qué se ve tan lejos Si no estamos tan lejos Que somos dos? Ya Ya hago Estás muerto Bueno, vale Hostia Oh Que Venita Más bonita Pa Hostia ¿Lo que hice? Jejeje Hijo Hola Pa' afuera Venga Hejeje Por fin ganó Tío Por fin Lair 1 Ganó Madre mía Chaval Me costó La puta vida Tío 29 de XP Ah, es verdad que estamos subiendo Venga, yo me vuelvo a poner RANDOM Esta es la última Yo creo, eh Es que no gana Él no daba ganado Coño 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 No, perdimos machismo Apoio Y Parece mentira De verdad De verdad Parece mentira Esto es rotisimo, llevo unos cuantos dias roto otra vez. Yago Yago se nos ha muerto Roger 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 Quiere echar la última Pero parece que Yago Ah, vale No botes eso Venga, bota lo que quieras Yago Bota lo que quieras Y va a ser que no Si que cambian, concho Si que se notan los bordes Bueno, yo en mi solitaria no tengo tanto nivel Después yo quiero jugar una más Que necesito jugar, explico A ver, bot de mierda Ah, este es Yago Los marcos no cambian Porque te los puedes cambiar Y te salen los normales Y el que te dan Ah, pues tengo que mirar Igual me estás alucinando Vale, tío Me molaría tener el marco normal Otro marco Me estoy perdiendo ¿Qué coño soy? Me estoy perdiendo ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el bot? El bot es el último Es decir, yo tengo puesto Los nombres ¿Sabes? Arriba de todo Y yo te digo Si no quieres tabular En el teléfono y en la tabla se ven Malamente, pero sí ¿Sabes cómo ponerlo o no? No que te los marque encima todo el tiempo Sí, sí, arriba a la derecha Lo tengo puesto Lo que pasa es que soy retrasado Y no lo veo O sea, ni tabulador ni leches Bueno, tú no tienes tabulador Que en realidad puedes enganchar un teclado Si quieres Si puedo con teclado de ratón ¿Estás jugando con teclado de ratón? Sí Si juego en play Ah, yo pensaba que dijeras en el... Pensaba que dijeras en... 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 En tabla En tabla tengo el disco Ah, no Hostia el bot Ah, no, el Yago Jeje, ya estoy vivón, eh No sé, me da igual Pero ya, me importa De una puta mierda Yo estoy en la hostia puta Joder, puta coña Jeje ¿Qué pasa ya? Jeje Bueno, me han mandado a la mierda Chaval Mira el Roger Que sigue estando vivo Roger, Roger, Roger Ah, bueno, vale Ya no está vivo Jeje 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 Hostia Uhhh Jeje 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 Lo siento Me voy No jugamos Pero ¿Por qué, Jeje? Porque ya no soy un mar, José Me voy Bueno, venga Hablamos Vale Venga, anda No sé qué le pasa a yo Pero bueno Yo quiero saber Cuando empieza la temporada Aquí, tío Pero Háblame No te quedes silenciado Ahora, ahora, ahora No sé por qué te deciden ¿Después? Yo voy a jugar después una Es que Me da un poco de cosa Cuando empiece la temporada ¿Cuál? De... No dijeron nada ¿Del Rocket League? No, del Rocket League no Porque del Rocket League Tiene que empezar mañana Seguramente Te digo de Bronhalla De Bronhalla Tiene que empezar ya Ah Oye, hace poco que me tiraron una Una atracción Si, ya no Hostia Igual en Agustin Hostia Hostia Empezará mañana Supongo Es que están tardando mucho, eh En poner las cosas Bueno Quieren mirar mi partido ahora Que voy a jugar yo un Strikob ¿El qué? Que voy a jugar un Strikob Que necesito sacarlo Vale, es uno de tres Me cago en la vida Necesitaría jugar dos partidos, tío Y me jugará Y necesito a alguien más Pero no sé qué caras yo voy a poner Tú Tú míramelo Tú míramelo Tú míramelo a partida A ver si termino rápido Porque me quiere hacer nada Que tengo un hambre Uff Vas a cortar directo ya, ¿no? Voy a jugar este Y jugaré Como mucho juego este Y si gano Juego otra más Que si no ya lo dejo Tomellano Forzado Tú mírame Tú mírame Si quieres Me cago Hostia La puta Este tío No me mola 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 A ver, ahora Ahora estoy yo Acá está que no me mola la mierda Pues no, de nada. ¡Merda! ¡No! ¡Hostia! ¡Merda! ¡Puta! ¡Pero! ¡Merda! ¡Joder! ¡Pues nada! Rayman, vamos a tener que hacerlo tú y yo. Tiene mucho suministro. ¡Joder! Voy a jugar una más. ¡Hala! Voy rápido a jugar una más. ¿Qué horror es? ¡Joder! 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 A ver si las acabo porque no me parece ni medio normal que no se pueda matar. Son las 10 y 10. ¡Buah! ¡Buah! ¡Ay! Voy a mirar si puedo cambiar el... ¡Joder! ¿Dónde es que? ¡Eso está uno! Se acabó. ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí, cabrona! ¡Uy! 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 ¿Pero qué cojones estás haciendo petardo? übers! ¡Joder! ¡Joder! Me está viniendo por detrás seguido. ¡Yer! ¡Ayúdame! Joder En serio Es que no es este tío, es Lord Rocks Bien, 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 bien Pero qué cojones Vale, pues esto no me está abonando nada Bien, 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 bien 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 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien